Tiene que ver Piesa Plástica, una comedia alemana, exponente del nuevo teatro de la nueva dramaturgia europea. Cinco personajes, una familia, la observación de un adolescente en formación, que se va cultivando con lo que va tomando como ejemplo. Un artista que va haciendo arte con esta vida cotidiana, esta familia bastante particular y una empleada doméstica que viene a hacer la diferencia.